Imagina una marea de 200.000 fanáticos, todos saltando al ritmo de una de las bandas más icónicas de la historia del rock. En diciembre de 2009, ACDC desembarcó en Buenos Aires para ofrecer tres noches consecutivas en el estadio de River Plate y lo que ocurrió allí se ha convertido en leyenda. Estos conciertos, parte de la gira Black Ice World Tour, no solo destacaron por la potencia de la banda, sino por la entrega y pasión del público argentino, que convirtió el estadio en una explosión de energía. Desde la apertura con Rock and Roll Train hasta los clásicos como Highway to Hell y Thunderstruck, cada canción fue coreada a todo pulmón, creando una atmósfera electrizante que pocos conciertos han logrado igualar. Tal fue la magnitud del evento que se grabó el DVD Live at River Plate, capturando la intensidad de esas noches. Este concierto no es solo recordado por la espectacularidad de ACDC en escena, sino porque reflejó la conexión única entre la banda y sus fans, solidificando el estatus de River Plate como uno de los mejores escenarios para el rock en vivo.